Acudir a los hospitales, a los centros de salud, porque están nuestros médicos y no están con las manos vacías. Y están con los implementos necesarios, los insumos, las medicinas. Y esto es lo bueno, y hay que decirlo, estamos nosotros sobre el 80% de abastecimiento en dispositivos médicos y en medicamentos que son verificables. No es que al ministro de salud se le ocurra decir que estamos al 80%. ¿Qué pasa, asambleíte? ¿Qué está pasando aquí? Que la atención es pésima. Una señora que llega a las 2 de la madrugada con un niño que está apurando el fiebre. 2 de la madrugada y no puede ser atendido. Otro niño que está aquí volando el fiebre, llegó hace 2 horas y no puede ser atendido. Por Dios santo, ¿de qué estamos hablando? El nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador. El viernes. Para que se estabilice y no mejora. Y no te atiende. Ya me atiende porque espere. Que espere que hay cosas de esperanza. Que se muere el niño y Dios te lo permita. Vean lo que pasa, señora. Vean lo que está pasando, señora. Mamita, ¿qué pasa con tu niño? Gracias a Dios, mi hijita linda. De 10 personas, solamente 2 personas han atendido. De los 10 que hemos conversado así. Miren este niño. Y nadie da la cara. Nadie aparece. Y hay denuncias también de sobreprecio. Tengo denuncias, señores, en mi comisión. Denuncias que están en los periódicos. Denuncias que están en mi cimbra. Denuncias que están en los teléfonos. ¿Qué pensará si el ministro no comparece por tercera... Señor, lo llamaremos al pleno a la Asamblea Nacional para que sea destituido. La salud es mala en este país. No hay salud. No hay medicina. Son pocos los hospitales que le prestan atención a la gente. Yo cuando he dicho la verdad, lo he dicho con nombre y apellido. El MSP de Durán, por ejemplo, que visitamos. Tremendo hospital. Hospital de lujo. Ahí hay que hablar con la verdad. Ese hospital tiene medicina, buena atención, buen sistema de aire acondicionado. La atención es excelente. Pero aquí usted ve que nadie da la cara. Nadie da la cara. Me mandan una persona de la prensa. Para que vaya a conversar a puerta cerrada con el director. Yo no quiero conversar con nadie. Yo quiero que atiendan a la gente. Que atiendan al pueblo. Por eso he venido. Ellos son el pueblo. Yo también soy parte del pueblo.